Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo Señor y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor Me ofrezco a ti Jesús, como víctima de amor Mis obras, mis deseos y mis pensamientos Los uno a ti Señor, me entrego por amor ¿Quién? ¿Cómo Dios? ¿Cómo están? Un saludo en el corazón de la Santísima Virgen María para cada uno de ustedes Bienvenidos a su programa Ansias de Cielo Y el día de hoy vamos a compartir un libro muy bueno Que particularmente a mí me ayudó muchísimo Así que vamos a comenzar este programa con una oración Los invito a ponerse en actitud de oración Y podamos hacer juntos esta oración de Santo Tomás de Aquino En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría Y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia El resplandor de tu claridad Apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido El pecado y la ignorancia Tú que haces elocuente la lengua de los niños Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar Método y facilidad para aprender Ingenio para interpretar Y gracia copiosa para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Tú que eres verdadero Dios Hombre que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Te pedimos a ti Santo Espíritu de Dios Que vengas a nuestros corazones Ven, ayúdanos a poder recibir con amor Todo lo que el Señor nos quiera mostrar y dar a través de este programa Te pedimos Santo Espíritu de Dios Que vengas a tocar nuestros oídos espirituales Para escuchar la voz del Señor Ven Santísima Virgen María Acompáñanos mamá en este programa Y te pedimos mamá Que este programa Virgen María Sea para enamorarnos cada vez más de Cristo Y para enamorarnos cada vez más de las cosas celestiales De los bienes celestiales Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Bueno El día de hoy Voy a compartir con ustedes Este librito Que pues Cuando lo oí Cuando lo leí Me gustó mucho Así que Se llama Ángeles y demonios ¿No? De repente uno por ver el título Ya dice Ya sabemos de qué hablar ¿No? Pero no miren Este título Este libro Perdón Este libro lo escribió Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Y nos habla pues De lo que son los ángeles ¿No? Nos habla sobre los ángeles La naturaleza que tiene Sabemos que son seres espirituales La misión que tienen aquí Y pues Claro que también Al hablar de los ángeles Nos hablan también De los demonios Claro que sí Porque Sabemos que Un ángel es un ser pues Espiritual Inmaculado Y es Es sorprendente ver Cómo Algo Algo Tan bueno Que ha hecho Dios ¿No? Que ha creado Dios Cómo También llega a convertirse En un ser monstruoso ¿No? Cómo Cómo el demonio actúa ¿No? Para llevar al hombre A la condenación ¿No? Y Y ese libro pues Nos ayuda mucho En la formación Una parte muy Muy bonita Que nos habla aquí Este libro Y que nos habla Sobre los ángeles ¿No? Para qué están aquí Cómo son Su naturaleza ¿No? Y cómo los ángeles Han estado En la historia También de la salvación Durante todo Los ángeles Lo podemos encontrar En el antiguo testamento Como en el nuevo testamento Cómo en la vida De Cristo Han estado ahí presentes También los ángeles Desde el momento De la anunciación También ¿No? Nos habla de eso Este librito Y miren Hay una parte aquí Que nos habla también Sobre los ángeles custodios Cuando yo Yo leí el libro Y comencé Pues no A leer un poco más Conocí un poquito más Sobre la naturaleza De los ángeles ¿No? Son seres espirituales Que son 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 mucho más Que mensajeros de Dios Mucho más ¿No? Y a mí me enamoró muchísimo Porque Hay una parte Que habla Y voy a compartir Con ustedes Que habla sobre Los ángeles custodios ¿No? Nuestro santo ángel De la guardia Dijo Dios mío Yo que tengo A mi santo ángel De la guardia Descuidado Ni siquiera me acuerdo De él Y este libro Pues me ayudó También a reflexionar En eso Y a ver Realmente que Sí ¿No? Los ángeles Son importantísimos Y que de repente Pues no Por X motivos Lo hemos tenido Pues como que Descuidados Y así ¿No? Pero sí Miren Voy a leer un pedacito ¿Sí? Dice La intervención De los ángeles En el presente De la iglesia Dice El servicio De los ángeles Es para Es parte De un misterio Mayor de salvación El misterio De que Dios mismo Cristo Y el espíritu Asisten a la iglesia En su caminar Hacia la plenitud celeste ¿Qué dice aquí? Que pues los ángeles Ayudan A esa A esa historia De salvación Los ángeles Están Para la salvación De la iglesia De todos nosotros Y también Para ayudarnos A donde A poder llegar A donde Al cielo Para poder llegar Al cielo Miren Necesitamos De los ángeles Y Dios En su infinita Misericordia Pues nos manda A estos ángeles Custodios También para Para cuidarnos Protegernos Y guiarnos Y llevarnos Al cielo Dice Dice aquí Vamos a leer ¿Por qué necesitamos Recibir esta ayuda De los ángeles? ¿Por qué necesitamos? Porque nuestra lucha No es contra la carne Y la sangre Sino Contra los espíritus Del mal Todo cristiano Vive un combate Espiritual Y miren Un combate Espiritual Y para un combate Espiritual Hay que tener Aliados espirituales Y los ángeles Son nuestros amigos Los ángeles Nos ayudan En ese combate Espiritual Que vivimos Todos los días Que de repente Nos hemos olvidado Lo hemos tenido Como que ahí Olvidados A los ángeles Pero no Hay que retomar Esta devoción Y hay que Acordarnos nuevamente Que tenemos A los ángeles Que son protectores Para el hombre Y nos ayudan En este combate Espiritual ¿Por qué los necesitamos? Dice aquí el libro Porque nosotros Vivimos un combate Un combate espiritual Una guerra espiritual ¿No? Entonces Necesitamos a los ángeles Y los ángeles También nos ayudan En eso Ustedes saben Todo lo que hace El demonio Para poder Para poder Afectarle en la vida A una persona O sea Uno se sorprende De todas las cosas Que uno puede Ver Conocer Y las cosas Impresionantes ¿No? Que cuentan Los exorcistas Cuando tienen Estos casos De exorcismo ¿No? Y todo Todo pasó Por ¿No? Por de repente Pactos que se hicieron Con el demonio Uno se impresiona ¿No? O sea Porque ¡Wow! ¿Cuánto Cuánto poder Y cuánta fuerza ¿No? Claro que El demonio jamás Va a tener más poder Que Dios ¿No? Pero uno se queda Impresionado De estas cosas ¿No? Que son pues Cosas espirituales ¿No? Y vemos Cómo ataca El demonio Al hombre Y uno Uno Hasta se puede No sé Este Puede tener miedo ¿No? Temor ¿No? Y sentirse así Pequeño ¿No? Pero No nos hemos puesto A pensar Que tenemos Así como Hay ángeles Malos ¿No? Que son los demonios Los ángeles caídos Tenemos a nuestros amigos Ángeles Los santos ángeles Que nos ayudan A ir al cielo Imagínate Imagínate Los ángeles También tienen Poder Son Seres espirituales Que son pues ¿No? Con una naturaleza Superior a la nuestra Pero que están ahí Para ayudarnos Están ahí Para ayudarnos Así que todos juntos Somos como que Un ejército Y ellos nos ayudan A ir al cielo Este libro Me hizo Pues comprender Un poco Sobre eso ¿No? Sobre los ángeles La importancia De los ángeles Y cómo tenemos A los ángeles Para ayudarnos Miren Vamos a leer por aquí Que nos hablan Sobre los ángeles custodios Escuchen Nos dicen Los ángeles Nos aman mucho Y se sienten felices Al poder cumplir Su misión Benéfica En favor de nosotros Nos aman mucho Y se sienten felices De cumplir Su misión Benéfica A favor En favor de nosotros Imagínense Tu santo ángel De la guarda Está feliz Cuando cumple Su misión ¿Qué es? ¿Qué cosa? Es protegerte Ayudarte Llevarte Al cielo Aconsejarte Esa es la misión De tu santo ángel De la guarda Pero ¿Cuántos santos Ángeles de la guarda Pues no pueden cumplir Esa misión? ¿No? Recuerdo mucho Que vi una vez En internet Una imagen Y estaba Un santo ángel De la guarda Llorando En una cuna vacía ¿No? Porque esto hablaba Sobre el aborto O sea Cuando Dios te pensó Dios puso Un ángel Para ti O sea Cuando tú ya Estabas Con el vientre De tu mamá Dios ya puso Un ángel Para ti Para cuidarte Para custodiarte Y esta imagen Que vi Pues era un santo ángel Un santo ángel Custodio Que lloraba En una cuna vacía Porque no iba a poder Cumplir su misión Que era custodiar Esa alma ¿No? Imagínense Y también algo Que Que En las En unas revelaciones Que le dieron A Catalina Rivas Sobre la misa La Virgen María Le muestra El momento De la misa ¿No? Cómo fue Todo eso Impresionante Y hay una parte Que es en el Momento del ofertorio Ella ve Catalina ve Que los santos ángeles Que estaban al costado De cada una de las personas Habían ángeles Que llevaban Hacia Dios Una ofrenda ¿No? Y Y pues Ellos llevaban Todo lo que tú Estabas ofreciendo En ese momento ¿No? Todo lo que uno ofrece En ese momento Todo lo que Sus oraciones ¿No? Todos sus ofrecimientos Lo llevaban hacia el altar En el momento Del ofertorio Y Catalina ve Que habían ángeles Tristes Con la mirada Hacia abajo Y que no tenían Nada en sus manos Y ella le pregunta A la Virgen María Le dice ¿Qué pasa con esos ángeles? ¿Por qué están tristes? ¿No? ¿Por qué están mirando Hacia abajo? ¿Por qué están así? Eh Y la Virgen María Le dice ¿No? Que estos ángeles Pues Las personitas A quienes ellos Custodian No habían ofrecido Nada Y que lo único Que tenían Para ofrecer a Dios Eran pues Sus oraciones Por ellos Por esas almas Que custodian ¿No? Imagínense Qué triste Para nuestro santo ángel De la guarda Pues no No puedo No Es como que Ser ignorado Por nosotros ¿No? Ser ignorado Por nosotros Qué importante Es hablar A nuestro santo ángel De la guarda Hablar con él Rezar ¿No? Pedirle que nos ayudes Porque para eso Están ahí Para eso el Señor Los envió Para cumplir esa misión Miren Dice aquí Dios ha dado órdenes A sus ángeles Para que te guarden En sus caminos No sólo como compañía Sino como protección Así que Tu santo ángel De la guarda Está ahí Contigo ¿Para qué? Para protegerte Ayudarte Combatir contigo Así que Dios En su infinito amor Y en su infinita misericordia Manda un ángel Para que te cuide Manda un ángel Para que te haga compañía Para que esté contigo Te ayude Sólo lo que es importante Se cuida Y para Dios Tú eres muy importante Y es por eso Que mando un ángel Del cielo Para que esté contigo Para cuidarte Para custodiarte Para llevarte al cielo Así que Imagínense Qué hermoso Y qué bueno es Dios Uno conoce aquí A los ángeles Y pues ¿No? Sobre los ángeles Uno se enamora más de Dios Porque dice Guau Señor Cuánto me amas Cuánto me amas Qué importante soy para ti Para que me mandes un ángel ¿No? Para cuidar de mí Imagínense eso Así que Miren Nos dice aquí Nos quedaríamos muy cortos Nos quedaríamos muy cortos Si de los ángeles Dijéramos Que toda su existencia Se agota en su mensajería Es que los ángeles Son mucho más que eso Mucho más Y miren Los santos ángeles Están aquí ¿Por qué? Para ayudarnos Miren Dice aquí Te voy a leer otro pedacito Por bondad del Señor Contamos con la protección Y ayuda de sus ángeles Que luchan Con todo su poder Por nosotros Y con nosotros Ay no Esta de aquí Esta partecita Me gusta mucho Dice Por bondad del Señor En ese momento En ese momento De lucha O de combate espiritual Nosotros Nosotros ahí Y tu santo ángel Por nosotros Y por nosotros Así que Eso es algo impresionante Así que Que no te asombre Lo que puede hacer el demonio Y con todos sus ataques Que pueda dar No Que no te asombre Que te asombre Todo lo que puede Hacer el amor de Dios Que te manda un ángel Para ayudarte Para pelear contigo Así que Los invito a leer Este librito Que pues de por sí Nos habla también Del demonio ¿No? Para poder conocer A nuestro enemigo Nos habla de sus ataques Nos habla sobre Qué cosa es su maleficio ¿No? Un poco también Sobre las brujerías Cómo afecta a los hombres Los ataques del demonio ¿No? Que es lo que La tentación La opresión ¿No? La posesión Nos habla de La diferencia De un exorcismo Con una plegaria De liberación Nos habla de muchas cosas Y nos habla también Pues ¿No? De casos Nos cuentan casos Aquí también No Es que nos habla De muchísimas cosas Para formarnos Para formarnos Y también Lo más hermoso Es que nos habla De Los Ángeles Es algo muy bonito A mí particularmente Me enamoró Y me ayudó mucho Conocer un poco más De mi Santo Ángel De la Guarda Y pues ¿No? Tenerle más amor ¿No? Más amor Más cuidado No dejarlo ahí Así que ahí Rezar siempre Hablar con Y pedirle ayuda Que esa es su misión Así que ayudemos A nuestro Santo Ángel De la Guarda A que A cumplir su misión ¿Sí? Y pues Bueno Los invito A que puedan leer Este libro Que es muy bueno Y poder crecer En la En el hábito De la lectura La lectura Nos ayuda muchísimo Tremendamente Nos ayuda el alma Así que Los invito a eso Que el Señor Nos dé la gracia De crecer En esa En esa virtud ¿No? De poder crecer En ese buen hábito Que es La lectura espiritual Así que el Señor Sabe en qué momento Qué libro ponerte Dios sabe en qué momento Y bueno Vamos a terminar Con una oración En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor Por Por tu amor Por tu misericordia Porque Nos amas tanto Señor Que mandas A un ángel del cielo A custodiarnos A cuidar de nosotros Para poder llegar A la meta Que es el cielo Danos Señor La gracia De poder crecer En este Buen hábito De la lectura Ayúdanos Jesús A crecer En voluntad Ayúdanos Señor A acercarnos Más a ti A través De la lectura espiritual Acompáñanos mamá Durante todos Estos días En todo momento Y enséñanos Virgen María Enamorarnos Cada vez más Del cielo De lo celestial Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia del Señor Este con cada uno De ustedes Los invito a seguir Viendo este programa Que está muy bueno Que podemos conocer Muchísimos libros Un poquito De muchos libros Para poder enamorarnos De la lectura espiritual Así que los invito A que sigan viendo Los programas Ansias del Cielo Y bueno Que le agradezco El Señor Este con cada uno De ustedes Cuídense mucho Un abrazo Y en el silencio De mi oración Te doy mi vida Por tu amor